Mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo Vamos a decirnos la verdad, tu te aprovechas de mi y yo te amo Vamos a decirlo de una vez, como puedes tu ser libre Mientras yo soy perezo, de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer el pulso, a lo que llamas amor Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal, es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo, que en lugar de hacerte daño, te protejo Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría Vamos a decirlo de una vez, tu me tratas como quieres Porque yo soy perezo, de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer el pulso, a lo que llamas amor Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Y hasta que quieras, y hasta que quieras amor Perezo, de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer el pulso, a lo que llamas amor Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Perezo, de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer el pulso, a lo que llamas amor Perezo, abrazando tu cadenas, condenado a lo que quieras amor